Oye Causa, si me vas a pedir Robux, déjame decirte que no tengo Robux. No es eso hoy. ¿Entonces? Lo que pasa es que estaba viéndome en el nuevo espejo, y de la lada me dijo... ¿Un espejo? ¿Qué te dijo? Te voy a matar. No puede ser. Sí, tengo mucho miedo Causa. Iré a ver. Cuidado nomás hoy. Si ves a Ceviche dile que me vaya a buscar. Ya Causita, si puedes rompe ese espejo maldito. Hola. Wow, nunca había visto un espejo por acá. Se ve que Roblox le está poniendo ganas a su juego últimamente. No lo veo lo raro a esto. Seguro ese bacon chiquito me mintió otra vez. Carita molesta. Oye. ¿Qué? Tienes que ayudarme a salir. Yo no dije eso. No te vayas. Ya me dio miedo. Tienes que cuidarte de un monstruo que anda rondando por la ciudad. Si no lo haces terminarás como yo. Carita ultramente asustada. ¿Qué monstruo se refiere el Drake del espejo? ¿Es una trampa o de verdad está cuidando a Draquetacos? Comenta espejo para traer la segunda parte de la historia. ¿En realidad me quiere ayudar o solo es un plan para acabar conmigo? Un saludo a los papus que se hicieron miembros, y a los que dejaron un comentario en el anterior video. ¡Valeo! ¡Valeo!